Buenas noches, nos estamos reunidos acá vecinos del barrio Maki con un problema que es para todo Machagay, el suministro de agua. Nosotros habíamos mandado el día, el 8 de enero, un petitorio a la cooperativa para que informe lo siguiente. Bueno, los abajos filmantes, socios de la cooperativa de agua potable, ante la situación de falta de abastecimiento del servicio de agua potable que estamos padeciendo, nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda a efectos realizar la siguiente solicitud. 1. Se informe sobre la conformación de la comisión directiva de la cooperativa, indicando nombre y apellido, cargo que ocupa, antigüedad en el cargo. 2. Se dé informe sobre la situación con respecto a la existencia de deudas con respecto a la empresa ZAMEP, indicando en caso de existir deuda, el monto y las condiciones para hacer regularización. 3. Ante la dificultad y difícil situación que estamos atravesando, solicitamos servicio en los medios necesarios para la normalización del abastecimiento del servicio de agua potable al total de la comunidad. 4. Sin más que agregar y a la espera de una pronta favorable respuesta, nos despedimos a usted saludándole muy atentamente. 5. ¿Por qué nosotros le pedimos todo eso a la cooperativa? Porque nosotros ninguno de los que están acá sabemos quién es el presidente, cómo forma la comisión, quiénes son los que trabajan ahí. Entonces esa es una de las primeras preguntas. La segunda es por qué la deuda. Acá nosotros pertenecemos a la cooperativa de agua potable, vivienda y otros servicios. La cooperativa, y no estoy hablando de este año en sí, porque este año todos sabemos del asunto de la pandemia, pero sí de los años anteriores. Los años anteriores, o con 3 o 4 boletas que te atrasaban, venían y te cortaban y para de nuevo activarte el agua tenías que pagar las 4 boletas y pagar la conexión. Entonces, cuando se compra un insumo, cuando se compra una maquinaria, cuando se compra algo, todo va en la boleta. Entonces, no nos explicamos cuál es la deuda. Nosotros sabemos que la deuda es de 23 millones de pesos por el intendente que lo dio en una declaración a la prensa. Entonces, nosotros no sabemos nada de eso. Después del otro le preguntamos el por qué que no hay el agua y nos salieron diciendo de qué por qué no llueve. Todos sabemos de la sequía que hay en todo el Chaco, ¿no? Pero también sabemos que hay internet y sabemos que para esta época iba a haber una sequía. Entonces, ¿por qué recién ahora se dedicaron a perforar, a hacer todo eso? Y eso es lo que nos incrementan a nosotros en la boleta de agua. De 2.000 pesos o 1.500 que estábamos pagando, pasamos a pagar 3.500, 4.000. ¿Cuál es lo que pagó 4.000 pesos? Boletas de 4.000 pesos. Eso no es nada. Ahora vienen en camiones, camiones que higiene no tiene nada. ¿Y qué pasa con el camión? ¿Qué le pasó a usted, señora? Tenía pescaditos muertos, o sea, mojarritas chiquitas que estaban muertas. O sea, que el agua que nos dan es insalubre, como se dice, porque en la pandemia que estamos, ¿cómo nos van a traer un agua así? Tu agua es muy bien. Y mi agua parece que es de la cuneta, vamos a decir, la verdad, porque parece pasto, todo tiene el agua. Yo como tengo una hija diabética, yo le quiero cuidar, pero si toma esa agua... Pero eso no es de ahora. Esa es la también que va a tener tu comedor. Tiene que ser un agua re lindo. Pero eso no es de ahora. Eso digamos que está pasando actual. Pero siempre pasa. Siempre. ¿Por qué? Porque el samir le da un caudal de agua para X litro. Y lo demás sacan de una... ¿Cómo se llama esto? De un nudo. De la represa. De la represa sacan el agua. No sé cómo es el maquinismo que le diga esto, pero la cuestión es que siempre hubo este problema. Siempre que hubo abrías la canilla, salía o el pecaíto o los mosquitos. O sea que todos necesitamos que el agua sea limpia, un agua sana, porque todos los que vivimos acá, los habitantes de Machagay y del pueblo, todos necesitamos un agua limpia. Porque no solo yo y varias personas, los que viven acá, el agua salía con un color derrumbre, digamos. Esa es la palabra, porque es un color sucio. Bueno, buenas noches. Yo soy de barrio Machi. Más de 20 años vivo en este barrio. Y la problemática esta es el agua. Nosotros hace como tres meses no estamos teniendo agua. No llega una gota de agua. Nos traen en camiones el agua que no es apta para tomar. Estamos viviendo una crisis pandémica. Y no puede ser que nosotros no tengamos agua digna. Barrios del centro, todo el día tienen agua. En más, no es por eso. Quiero decirle que no podemos estar pagando, no podemos estar pagando una boleta de 3.500, 4.000 pesos. En cuanto, en cuanto tenemos jubilados. Con sueldito de 14, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Imagínense, pagamos 4.000 pesos de boleta. Ahora, el cable tanto, la luz, que es exageradamente caro también. No tanto el agua, el agua, pagamos más caro agua que luz. Y no se puede vivir así. A estos señores del agua potable, que se midan, que se midan cuando cobran las boletas. Porque es una exageración. A mí este mes, enero, me llegó la boleta a 4.000 pesos. Y en cuanto, en dos meses, yo no tengo agua. Entonces, me fui ese día a hacer un reclamo. Y dicen que te toman la lectura del medidor. ¿Y cómo me van a tomar la lectura del medidor si el medidor no corre? A estos señores, les estoy diciendo, a estos señores que van a ver por la fase, que se abstengan un poquito. Y estas tres últimas boletas, no se les va a pagar, señores. No se les va a pagar. En más, en más, estamos dispuestos a iniciarles juicio. Juicio, porque son unos delincuentes. Esas son las palabras que son ustedes. Delincuentes. Muchas gracias, señor. Bueno, acá nosotros les vamos a mostrar la boleta. Esta es la mínima. Y ahí la señora le va a mostrar la boleta. La boleta de que viene actualmente. Y esta es la de ahora. Bueno, sin más. Querido amigo, queríamos decirles saludables y darles las gracias por este espacio. Y decirles a toda la gente de Machagay. Y por qué no a toda la gente del Chaco. Que acá no tenemos salud. Muy bien. Un aplauso.